Una carta del cielo. Sonríe que la vida es corta. Vive feliz porque cuando el momento en que la llama de tu vida se acabe, yo estaré esperándote muy ansiosa en este cielo tan bonito. Yo sé que no me has olvidado. Y que aún sufres por mí, sé que tu amor infinito por mí nunca se acabará. Mira al cielo cada vez que estés triste, yo te enviaré todo mi amor desde el cielo. Te he vuelto a ver desde aquí arriba, aún tus lágrimas no dejan de caer, aunque me es imposible poder hablarte. Quisiera poder sanar tu dolor del corazón. Tantas veces te he enviado señales desde el cielo. Tantas veces he tratado de decirte que yo estoy bien aquí arriba. Pero tu llanto no me ha permitido hablarte. Por esa razón te envío esta carta desde el cielo. En esta brisa te envío un dulce beso y un fuerte abrazo, te envío todo mi amor, todo mi cariño. Yo te esperaré aquí entre nubes de algodón. Y por fin seremos felices para toda eternidad. Dedicado para todas las personas que perdieron a alguien especial en su vida.